He venido a su invitación con un grupo de técnicos del Ministerio de Agricultura, tanto asesores como del INEA y de SENASA, a fin de poder exponer todo lo relacionado con el decreto relacionado con la biotecnología moderna y seguridad alimentaria. ¿Qué amenazas trae el siglo XXI para la seguridad alimentaria? La explosión demográfica mundial se incrementa en aproximadamente 50% la población del mundo para el año 2050. La población peruana asciende a 30 millones de habitantes, crece a un promedio de medio millón de habitantes por año. En consecuencia, el año 2050 ascenderá alrededor de 45 millones de habitantes. Consecuencias de la explosión demográfica. Primero, incremento de la demanda por granos, proteínas y aceites comestibles. Segundo, incremento de gases de efecto invernadero que incrementarán la temperatura de la tierra y producen los cambios climáticos. Tercero, reducción de la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante por aumento poblacional y la expansión urbana. Cuarto, menor disponibilidad de agua por pérdida de acuíferos y mayor demanda. Cinco, pérdida de suelos por salinización y erosión. Seis, erosión genética. Pérdida de especies, razas y variedades porque no son comerciales, especies subutilizadas. Siete, dependencia alimentaria de otros países. Hoy, nuestra agroexportación está permitiendo financiar la importación de alimentos. Para alimentar la población actual del Perú, que asciende a 30 millones, se importan productos transgénicos. El 70% de la demanda del maíz amarillo duro. Alimento para aves, porcinos y para la industria y para los lácteos. El 98% de la soya. El 95% de los aceites vegetales comestibles. En menores proporciones, productos proteicos, productos lácteos y edulcorantes y otros. La mayor parte de la proteína producida por nuestra industria ganadera intensiva. Poyos, huevos, cerdos y leche de vacuno. Depende principalmente de estos granos importados. Retos al 2016. Reducir la dependencia de la importación de maíz amarillo duro, incrementando la productividad y reduciendo el costo de producción para mejorar la competitividad para más de 150 mil pequeños productores de la costa y de la selva. En el Perú solo se dispone de aproximadamente un cuarto de hectárea cultivada por habitante, siendo una de las relaciones tierra-cultivada-habitante más bajas en el mundo. Además de la escasez de tierras y la difícil geografía nacional, tenemos que enfrentar otros factores para asegurar la alimentación nacional. La atomización de la propiedad rural, el bajo nivel educacional y tecnológico del campesinado, la utilización de tecnologías obsoletas, temor a la utilización de tecnologías de avanzada, la falta de competitividad frente a países más eficientes con los que se han firmado tratados de libre comercio, deficiente infraestructura. ¡Gracias!